Ay, mi nena, no quiero quedarme sin ti, mi amor Sé que muy lejos de mí te encuentras, sé que muy lejos de ti estoy yo Que nos queremos no se dan cuenta de la pureza de nuestro amor Y hoy he recordado las cosas más lindas, por la soledad que hoy vive mi vida Si tú estás lejos y me falta tu amor No quiero quedarme sin ti, quiero tenerte cerquita de mí Te busco y encuentro en la soledad Ya estoy cansado de tanto sufrir, estoy cansado de tanto pedir Estar a tu lado te encuentro y te vas Estar a tu lado te encuentro y te vas Para mis amigos Hernán Martínez y Angélica Vázquez en Bogotá Teresa y Sara Vergara en el rock Sé que no es justo seguir sufriendo, sé que no es justo que sufras más Que nos queremos eso lo entiendo, pero tu ausencia es mi soledad Y hoy solo recuerdo momentos felices que son los que me hacen sentir más triste Porque aumentan más mi decepción No quiero quedarme sin ti, quiero tenerte cerquita de mí Te busco y encuentro en la soledad Ya estoy cansado de tanto sufrir, estoy cansado de tanto pedir Estar a tu lado te encuentro y te vas Estar a tu lado te encuentro y te vas María Antonia González en Barranca Bermeja ¡Suscríbete al canal!